Bien, vamos con Rosana Alavía de Iván, esa vallecilla, a contarles lo que pasa, aunque realmente pues lo que nos pasa a la persona, a las personas que lo hemos conocido, a David Gistau, pues es que estamos todavía por efecto del shock. No es que no supiéramos lo mal que estaba, pero una persona que no ha llegado a cumplir los 50 años, pues siempre da la impresión de ese accidente, que se te muere un niño, ¿no? Bien, recuerdo cuando estuvo aquí la última vez presentando su libro, Gente que se fue, lo recordaba antes Isabel González, lo pueden ver ustedes en Libertad Digital, la entrevista que le hizo Fernández Zúveda, y aquí Andrés Amorós y yo, instándole a trabajar mucho, porque estaba en un momento perfecto. Había alcanzado una felicidad total con su familia, con Romina, con sus cuatro hijos, tiene aspecto de patriarca bíblico, era acab, pero que se había comido la ballena blanca, naturalmente, porque era un madridista céremo, y yo le había leído, por casualidad, años después de sacar, no la leí cuando salió, una novela a ruido de fondo, que es la única novela que hay realmente sobre las hinchadas al estilo argentino, que él conocía muy bien, que había vivido allí las barras bravas, los ultrasur, etcétera, del Real Madrid, cuando el Real Madrid buscaba la décima y no había manera de ganarla, era una novela de fuste, y recuerdo que Andrés y yo le hicimos un tercer grado, a ver qué estás trabajando, plan profesores de literatura. Y como decía Isabel, decía, bueno, cuando salía de la entrevista, porque tenía gente que se fue, también es un título tremendo, trágicamente premonitorio, tiene varios cuentos, varios relatos, dos o tres buenos, los otros bien, porque escribía muy bien, pero sin aquello, y en cambio tiene la novela corta, que es medio libro, es muy buena. Y entonces ahí Andrés y yo decimos, bueno, una persona a punto de los 50 tiene que lanzarse a por una gran novela, hacer novelas largas, y trabajar, y trabajar. Salió, lo haré, lo haré, lo haré. Era un tipo encantador, era un tipo grande, guapetón, ponente, pero no iba de nada, no se les daba de nada. Y cuando yo saqué el libro del comunismo, hace ahora dos años, él me hizo una gran entrevista en el mundo que ayudó mucho al libro. Y después me mandó por mi hijo David, después de la entrevista, de gente que se fue, oye, dile a tu padre que muchas gracias por la entrevista, y que me pongo con la novela larga, porque ya sé yo qué es lo que tengo que hacer, pero me ha venido muy bien, me ha animado mucho. Bueno, pues no sabremos lo que escribiría, si escribió, pero sí sabemos que, como dicen las coplas de Jorge Manrique, dejónos harto consuelo su memoria. Su mujer, y sus hijos, y su madre, toda su familia, una gran familia, a caballo entre los Pirineos y Buenos Aires, pues sabe que sabrán que han vivido con una gran persona, con un gran escritor, pero ser un gran escritor y una buena persona es tan raro que cuando encuentras a uno, pues se convierte en una especie de pequeña joya, y eso era Gistau, una joya que no se daba importancia. Como pasa a veces, como pasó con Antonio Herrero, pues siempre se van los más jóvenes, los que se van antes, y los que más valen. En fin, descanse en paz nuestro querido amigo David Gistau, que además colaboró en esta casa, con nosotros, es muy amigo de Edith, es un fanático del fútbol, y además sabía mucho de fútbol. Y luego se fue con nuestro amigo Carlos Herrera, que estará hoy, pues, hecho polvo, como estaría yo si estuviera aquí en la tertulia. Y es, ya digo, de esas personas que concitan un raro afecto general. Y eso, en el mundo del periodismo, de la literatura, es muy raro. Nada puede consolar a la familia, claro, pero el consuelo cuando pasa el tiempo de haber oído con una gran persona, eso siempre queda ahí. En fin, y era un gran español, un hombre de la derecha liberal, que se había hecho a sí mismo, que había ido trabajando también en las ideas, que no pasaba una a la izquierda totalitaria. Hoy le hace un obituario a Antonio Lucas, que algún defecto tenía que tener, pues es así, muy comunistón, pero es una buena descripción de David. O sea, era de estas personas, de esa generación, a la que todo le ha venido a la mano, y que, sin embargo, se preocupaba por lo que se había quedado fuera en los márgenes de la sociedad, por eso le gustaba el boxeo tanto, y otros deportes, y en general la gente que se queda un poco trasconejada en el paso de la vida. Y está bien, está bien descrito ahí, aunque cada uno, claro, guarda de una persona que se va tan joven, pues un recuerdo pequeño, concreto. Yo recuerdo cuando estuvimos haciendo las fotos por la entrevista del comunismo aquí, en una escalera que hacía un frío horroroso, claro, como era tan grande, no tenía frío, porque yo estaba helado. Decía, ¿me acerco? Yo no, también soy un hombre, tengo que aguantar aquí. En fin, descanse en paz el gran David Gistau, y hay que leerlo. Ahí está gente que se fue, esa novela, ruido de fondo, creo que es el título, de cuando ni con Roberto Carlos conseguíamos ganar la décima. Ya llevamos 13 años, en fin. Nuestro pésame a la familia.